La seccional de salud lanzó la advertencia para que el producto conocido como malla sublingual o subralingual no sea comercializado. Este dispositivo que está siendo implantado en la lengua para bajar de peso no cuenta con el aval del INVIMA. Lo promocionan como un mecanismo para adelgazar, o sea, es restringir el uso, la ingestación de los alimentos. Es de advertir a la comunidad que este dispositivo médico no cuenta con el registro sanitario expedido por el INVIMA. Tanto el INVIMA como la Secretaría Departamental de Salud advierten a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a profesionales independientes y médicos que se abstengan de publicitar, ofrecer y utilizar este producto. En este momento estamos identificando cuáles son, digamos, los actores que están distribuyendo y ofertando también todo lo que tiene que ver con el uso de este dispositivo médico. A los distribuidores o importadores que traigan al país este dispositivo se les aplicará las medidas sanitarias y los procesos sancionatorios correspondientes. Gracias.